...y los goles, emociones, estuvimos en Floresta, vimos un partidazo, tal vez el mejor del año, tratándose de la categoría que se trate, y ya Carita logró un gran paso de cara a su retorno a la Primera División. Porque, aunque no haya público visitante, esto no deja de ser un clásico. Suena a vencedores vencidos y nosotros, te mostramos las imágenes en el precioso estadio de Floresta, donde cada vez que uno va, ve algo nuevo, Old Boys, y un equipo que juega muy bien al fútbol, frente a un Chacarita muy maduro, lo mismo y sólido, con algunas ausencias importantes como la de Gastón Collete, sin embargo, con algunos jugadores que atraviesan un gran momento en Chacarita, como el arquero Tauber, como el libero que me encanta, Echeverría, como Bismar en la mitad de la cancha y con un Alustiza, que los que me conocen, los que escuchan, los que miran, saben lo que uno opina sobre este muchacho, el Chavo Alustiza, la diferencia, el remate es de Pitugome, la pelota se desvía, le cae a Alustiza, el petizo es tremendo en el área, iban 4 minutos y Chacarita, que no había hecho absolutamente nada, Old Boys tampoco, ya ganaba 1 a 0. Old Boys merecía el empate, jugando con mucha presión en la mitad de la cancha, llevándoselo por delante sin mucha claridad a Chacarita, llegaba a los 41 a través de ese tanto anotado por Arriola, a la igualdad, un partido dirigido por el señor Baliño, que debió haber expulsado a Alustiza por un planchazo sobre el cierre de la primera etapa, lo terminó echando en el segundo por doble amarilla, mirá lo que le hace Alustiza a Madeo, quedar cara a cara con Alustiza es casi como decir que te van a meter un gol. Es lo que le pasó a Old Boys en la primera etapa, es lo que le pasó a Old Boys en la segunda. Demasiado rápido Alustiza para Madeo, Gambetta ahí adentro, este es Panseri, a los 4 minutos del segundo tiempo Chacarita sacaba ventaja, pero a los 6 Old Boys encuentra el empate. Este Old Boys, que no lo tuvo a Chino Zárate, jugó a Camporrino, no tuvo una buena actuación, tampoco Sigliotti, preocupó con centros, Sigliotti se mueve bien, pero por abajo el equipo de Floresta rindió menos de lo habitual, sin embargo llegaba al empate tras este tanto anotado por el lateral Bella. Preparate porque la definición del partido va a llegar debido a un error del arquero Cambiasso, que hasta ahí había tenido una muy buena actuación, sacándole a Alustiza otros dos goles. La pelota de Bella para Cambiasso, ¿qué quiere hacer Nicolás Cambiasso? Quiere sacarla fuerte, pero se la deja a Arostegui, Arostegui define cruzado. ¿Y dónde va la pelota? Tras atravesar la línea de Madeo contra el poste, una pena porque Cambiasso con su actuación no merecía ser de alguna manera el responsable de la derrota en el clásico Old Boys, un Old Boys que buscaba ganar para escaparle definitivamente a los puestos de descenso y para acercarse, teniendo en cuenta que suma todo lo que genera a los puestos de arriba. La bronca de Nicolás Cambiasso que no lo podía creer, en el final Old Boys tuvo el empate con polémica porque acá tiran la pelota afuera tras el golpe contra el Tauber, pero como suele suceder, faltaba muy poquito, Old Boys no va a devolver la pelota. No, le dice Sánchez, no te la voy a devolver, no solo no se la devolvió, sino que viene este zurdazo de Madeo y la espectacular atajada de Tauber, después el arremolinamiento, los empujones, Balinho que va a marcar el final y así Chacarita se queda con un triunfo espectacular en un gran partido, en un gran partido, insisto, como para demostrar que en el ascenso también se puede jugar bien al fútbol, un campo de juego en buenas condiciones y dos equipos que juegan muy bien, en este caso con victoria para Chacarita, que es el cómodo líder de esta primera B nacional y que el próximo viernes estará recibiendo en el Estadio de Ferro a Belgrano de Córdoba.